Sin nombre, sin pasado, mundo de sueños es mi visión Que me aleja de mi visión y las sombras se apoderan de todo El mal que traen al mundo debo eliminar No es correcto lo que hago, lo sé, pero no tengo permitido arrepentirme Mantengo la cordura, a pesar de ver la sangre de mi es Mantengo la cordura, a pesar de vivir en la locura Mantengo la cordura, a pesar de vivir en la locura Mantengo la cordura, a pesar de ser sirviente del caos A las sombras debo alejar, mi vida no vale nada Las sombras debo hallar, secretos que mi, mi pasado, y el significado desde mi existencia No valen nada, si las sombras ganar Mantengo la cordura, a pesar de ver la mar La sangre de vivir en la locura Mantengo la cordura a pesar de vivir en la locura Mantengo la cordura a pesar de ser sirviente del caos Mantengo la cordura a pesar de vivir en la locura Mantengo la cordura a pesar de ser sirviente del caos Mantengo la cordura a pesar de vivir en la locura Mantengo la cordura a pesar de vivir en la locura Mantengo la cordura a pesar de ser sirviente del caos